No, no teníamos ningún reporte por parte de alguna representación autoria de la comunidad. El hecho que se suscitó ayer fue la primera situación que nos muestra el caso. Lo que ocurrió de inmediato es que en el ámbito de las competencias de la Secretaría pues es de inmediato separar al docente de sus actividades académicas que tienen el plantel y se inicia el proceso. Y en lo que esto dura pues el profesor ha sido completamente separado de toda actividad y las medidas administrativas del protocolo de la Secretaría pues así lo establece. Mientras dura el proceso legal, penal o judicial que corresponde para proceder conforme a derecho. Nosotros, repito, asumiremos las medidas administrativas que el caso amerita. También se ha separado del plantel a la directora y a un docente más que daba el clases del sexto año de primaria, hermano del profesor. Las autoridades competentes están haciendo las actuaciones necesarias y eso tendrá un desenlace de acuerdo a la ley. Mientras nosotros tenemos el deber de cuidar y atender a los alumnos, brindando la atención psicológica y los apoyos profesionales que unas situaciones de estas ameritan. Gracias. 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 Gracias.